¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Modo de elección y tenemos un nuevo mote de recompensa 15 victorias con un montón de recompensas La verdad que están todas muy bien Y este desafío voy a ver si puedo hacer un directo Además tenemos que subir los 5 mejores mazos para la nueva actualización Y las nuevas habilidades estelares de Probestars Con lo cual estamos on fire Vamos a darle caña a esto, vamos a jugar ya A ver, si ganamos las 3 partidas Conseguiremos un 9-0 Si no tenemos margen Es el desafío más loco que he jugado en mi vida Porque el de los cerdos reales Si que es cierto que salían muchos cerdos y tal Pero el rompemuros es una bestialidad Porque pegan un huevo y medio Pero una barbaridad lo que pegan esos bichos Cuando llegan a torre Y llega un punto que no los puedes parar Y al final salen como 6 rompemuros juntos Y dices, vale, tengo un problema Y tengo un problema serio Y no es broma, tengo un problema de verdad Entonces, bueno, vamos a ver si somos capaces de ganarlo Medianamente, de una manera medianamente decente Sin dar mucha penita No os prometo nada, pero os intentará A ver, es fundamental defenderlos Sobre todo los primeros y tal que se pueden defender Si podemos elegir los rompemuros los elegiremos siempre Aquí voy a aprovechar tiro flechas Y así no liqueo Y voy a meter otros para que los tenga que defender Aquí, vale Porque va a defender una de las dos líneas Pero las dos no suelen defenderlas Y siempre suelen colarse No esperan que tú tengas rompemuros también Ahí está Llega a impactar el de la izquierda No impactaron los dos Lo cual es curioso Porque cuando no te defienden Suelen impactar los dos Supongo que sea porque como se cruzaron Por eso pasó Vale, el verdugo me viene perfecto Para el cazador Los reclutas Y los rompemuritos que se vienen por allí Ahí está Si no llevo a tirar el esqueleto Creo que no defendía al otro Necesito flechas Necesito flechas Uh, vale El príncipe se ha cargado dos Y va a defender a los reclutas Y va a defender a los rompemuros el solito No creo que impacten los de la derecha Pero los de la izquierda ya te digo yo que sí Vale, elixir por dos Es que ese es otro tema Que el desafío es elixir por dos Antes de la batalla De la muerte súbita Que bueno, no sé si lo sabéis Pero no suele ser así Vale Uf, van a impactar Es que mirad el daño La torre 200 No rayéis Estamos ahora teniendo problemas Es normal Llegado a este punto de partida Porque bueno Tiene un mazo mejor que yo Para el principio de la partida La defensa esta es muy buena Y tiene defensa bastante buena de mi mazo Lo bueno es que yo tengo el golem Con el golem puedo acumular bastantes cosillas Pero primero tengo que defender Vale, todavía no puedo tirar el golem Y no me lo puedo permitir De momento me limitaré a defender esto Creo que no lo defiendo No Vale Pues ahora es el momento del golem Vamos a entrar en la muerte súbita Vale, dejamos que el minero pegue con el otro Bueno, voy a tirar los murcielaguillos Que vayan defendiendo Y rápidamente la bola de fuego Vale, la bola de fuego es muy buena también El verdugo ha defendido la otra línea Y con el verdugo en la izquierda Ahora estamos ya en el x3 del Ixil Vale, ahora es cuando empieza la fiesta Digamos Lo malo es el cazador Porque el cazador me revienta el golem Una barbaridad Y así no hay peter que tiene una torre La verdad que lo estoy teniendo muy complicado para llegar A ver si una que no consiga defender o algo Voy a tirar un predica aquí de ejércitos esqueletos Pero es que no me da tiempo Tiene muy buena defensa Y yo no Y con los reclutas me lo defiende todo Así que GL Voy a ver si puedo tirar la torre de la izquierda Si me toque un buen predica y dejar aquí de ejércitos esqueletos y tal Vamos Vamos Vale De un pelo pero torre tirada Y defendemos de sobra eso Vale Ahora estamos bien Estaba costando un montón Pero estamos bastante bien No nos volvemos muy locos en la defensa de la otra línea La derecha se defiende bastante bien Hay que tener cuidado Porque ahora se va a venir el push en la otra línea Entonces la bola de fuego tiene que ser muy buena Y lo va a ser Y lo va a ser además muy muy buena Y ahora es mi momento De meter el golen aquí Porque los suyos se van a unir por esta línea Y voy a tener bastante margen para hacer mucho daño Eso es No, no Vete a por la torre Uh, que buen verduguito Si matas a Baby Dragon Maravilloso esto es partida Todavía no Pero ahí, ahí estamos Muy muy cerquita de conseguirlo Llegan los rompe muros Y igual play Era una partida muy complicada Sobre todo al principio Me estaba costando mucho llegar Porque bueno Era un mazo que metía mucha presión Tenía muy buena defensa de mi mazo Con el jerco esqueleto, etc Como conseguimos tirar esa torre Poco a poco vamos remontando Al final tenemos golen Tenemos ese potencial Es un por tres de elixir Un por tres de elixir con golen Te da esa potencia Pero teníamos dificultades Me va a caer los rompe muros Es que mete mucha presión Está muy muy bien Voy a quedarme el terremoto Porque el barril de barros Lo han nerfeado mucho Y se nota una barbaridad Y voy a quedarme el veneno Vale, hechizo desde daño Y voy a quedar el golen A ver, no me convence mucho el tema Porque tiene esa hueso Y tiene noble En el por dos Como me junté esas dos unidades Y las voy a poder juntar bastante fácil Problemas en mi equipo Problemas en mi equipo se vienen Pero yo voy a intentar hacerlo Lo mejor posible Como siempre chicos A ver si conseguimos ganar La verdad que Es un agosto que vengo bastante motivado Vale, con el canal Y con los directos Y con todo Me apetece mucho Y eso me gusta A ver, os comento Con el espíritu de hielo Solo pegaos un golpe Vale, pero bueno Si conseguimos defender A estos bichos Defendemos más o menos El fantasma Más o menos Ha pegado un par de golpes Pero bueno Con la choza Vamos a conseguir defender Con el No, no, no peís Vale, perfecto No ha pegado Eso tanquea un poquito Y yo voy a tirar aquí El terremoto Vale, que me asegura Defenderme Quitarme la choza De duendes Que me está molestando Un poquillo Y también me asegura Hacerle daño A la torre de izquierda Que el terremoto Ya sabéis que a torre Pega muchísimo Tío, como pegan Los bichos estos Qué pasada Vale No, tenían que quedarse Los duendes con lanzas Es que van a pegar los dos No puedo defenderlos Porque no tengo el ciclo Vale, llega el por dos Perfecto El rompemuro Impacta en la choza Y lo otro ahí Y con el mago de hielo Defiendo Sus rompemuros No sé si la choza Sí o no Así que voy a tirar esto Por si acaso El espíritu de hielo Es buenísimo O sea, es maravilloso De mí que no impacta en torre Y que no Impacta en torre El terremoto Vale, problemas serios Bastante serios En la otra línea Espero que con el veneno Y el mago de hielo Defendamos todos los rompemuros Vale No me he comido mucho daño Ha estado muy, muy bien eso Y a ver si consigo defender esto Un poco, aunque sea No para de tirarme hielos Bastante buenos, por cierto Vale, el terremoto Me va a asegurar defenderme No No me va a asegurar defenderme de nada Vale He defendido He tirado yo torre He defendido más o menos la mía Pero ahora empieza el por tres Lógicamente Yo no defiendo la izquierda ¿Verdad? Y para atrás Es que defender los rompemuros Es una barbaridad Es que es un desafío Que es que es de locos Es un sinsentido Y ahora es lo que yo os decía Que es un problema Lo bueno es que con el veneno Defiendo a los bichos estos de sobra De sobra Entiéndase Entiéndase el término de sobra, ¿vale? No, no Bueno He tirado el veneno para nada Porque han pegado todos Bueno, a ver Ha sido un torre por torre Pero creo que he pierdo la torre del rey Sí Ya os dije que en el momento Que me empezaste a ciclar el sabueso Con el noble Yo iba a sufrir mucho Hemos sufrido No teníamos muy buena defensa De sus rompemuros La verdad Su mazo ciclaba más rápido Y me hacía mucha pupa Así que nos ponemos siete Bueno, a ver Es un desafío muy, muy, muy Que depende de la suerte del momento Porque tienes que hacer buena sinergia Vale, con la valquiria me viene Cremita Espíritus de fuego sin duda también Ya os lo digo O sea, pillar cartas Para defender Voy a pillarme un agoyero Que creo que me molesta más Que los murcilaquillos Pillar cartas para defender los rompemuros Porque es que si no Os van a reventar Parece que no en el por uno Parece que no Pues lo que tú quieras Pero en el por dos Os revientan Es que os van a destrozar Entonces tenerlo muy presente Porque se va a notar una barbaridad A ver Aquí vamos a empezar con bandida La bandida mata de un toque Del dash A uno de los rompemuros Y a otro le pega un golpe Y con eso la torre muere Vale, ahí lo tenemos No tengo nada para el baby dragon No tengo nada que pegue aire En verdad Bueno, si el mago de hielo No, en verdad me lo quedé Vale Ya me defiendo los siguientes Lo cual está muy bien Y los rompemuros de la derecha Van a pegar Uno pega seguro Y además la No vamos a hablar del daño a Mario No, si arquero Tú pega lo que quieras Hombre, no te cuentes No te sientas mal Tú sigue pegando A ver Con la valquiria Y el Y el príncipe oscuro Me garantizo la defensa De los rompemuros Prácticamente siempre Y eso está muy muy bien Los murcielagillos No deberían pegar No esperaba que estén Casi todos muertos Ahí estamos Vale, no ha pegado ninguno Hay veces que pegan Y otras que no Pero no sé cuál es la diferencia Exacto De por qué unas veces sí Y otras veces no Con la bandida Y el terremoto Nos garantizamos una vez más Que eso no llega a pegar Y por si acaso Con los duendes Y los pitus de fuego También Es que hacen mucho daño No os podéis dejar pegar El daño que hacen es Excesivamente alto O defendéis O defendéis Con el príncipe oscuro Valkiria Yo es que esta partida Lo tengo muy de cara Ya me ha asegurado yo De tener ese mazo O sea, no es que Lo tenga por ciencia impulsada Metemos terremoto otra vez Para seguir haciendo daño a torre Y no solo daño a torre Sino también Que me defienda Los siguientes rompemuros Y ahora los siguientes Como se vienen en la línea De la izquierda Metemos el príncipe oscuro Vale, que ya me queda Para los próximos Aquí nada Podemos esperar un poco Como eso vamos a defender Meter minero aquí Meter bandida aquí Y meter valkiria aquí Y como ahora se viene aquí Príncipe oscuro aquí atrás ¿Cuántos salen? Salen siete Seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Pues estos van a pillar Un poquito bastante Con el príncipe oscuro Un poquito mucho Un poquito mucho Siendo generosos Y valkiria aquí en el medio Que se lo cargue todo Y ya está Metemos príncipe oscuro Eso es Si consigo meter Es que no para de defenderse Pero si yo consigo defender A los rompemuros Con este minero Por ejemplo Y un buen terremoto Y eso llega a todo Pum, 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 pum Y partida Son una locura Una aberración Están rotísimos En lo que A ver Lógicamente Si no paran de salir Todo el rato seguidos Están rotos No es que el rompemuros Sea una carta que esté rota Pero me están gustando mucho Pegan una locura Y lo del daño de muerte Ojito Vale Pillamos este de varoro sin duda Bola de nieve Mejor que terremoto Creo yo Voy a quedarme yo El ejército de esqueletos En vez de los espíritus de fuego Creo que defienden Más rápido Llegado ese momento Y me voy a quedar También Esto Si que es cierto Que lo otro Mete más presión Pero si tienes algo bueno Para defender Los vas a tener Para defender en combo Los sueles príncipe Escuro valquiria Es lo que más roto está No tenemos ni una cosa Ni la otra Pero en la partida anterior Teníamos las dos Bueno a ver Con el caballero tanqueando Y tal No es que sea lo mejor del mundo Pero bueno Tengo un caballero valquiria De momento Y he conseguido impactar con dos Lo cual está muy bien Y es raro No me gustaría Que el rival se rindiese Vale, vale La última partida La quiero jugar Por favor Uh, perfecto Perfecto Porque va a tanquear Todo ese globo bombástico Globo de esqueletos Perdón Y eso me permite pegar el dash Cargarme incluso La jaula del forzudo No La jaula del forzudo no muere Y es un problema Porque va a defender Cohete totalmente worth O sea Matar a una princesa Con un cohete Siempre es rentable Esos Va a pegar uno solo Esos no contaba con ellos Porque no son de los De la partida O sea Son de los que Tienden en el mar Para que me entendáis Pero esta bandida con arqueras Tira la torre De la De la izquierda No voy a defender El mago eléctrico Si os soy sincero Plenamente Así que voy a tirar La choza de barros Atrasada rápido Para que me pueda defender eso Y por si acaso Tiro también el ejército Esqueletos Porque no quiero Que la choza muera Ahí estamos Perfecto Lo que sí que me interesa Es matar a la princesa La princesa me molesta No tengo hechizos Para matarla Más que el cohete A ver una vez La broma está bien Pero no suele ser rentable Tirarle un cohete A una princesa ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta Así que es fundamental Defender siempre Y recordar Que el daño de muerte De estas cartas Solo es Si mueren explotando Si tú las matas No tienen daño de muerte Que es lo que a veces La gente se lía ¿Vale? Esto chicos Pues pinta tres coronas Pinta que hemos ganado El desafío Y que ha sido una paliza Bastante espectacular Ha sido muy rápida Y ha estado muy bien Así que buena partida Bien jugado Y emote del pescador Y chicos Nos llevamos el desafío Este que es una locura Me ha encantado Gran idea por parte de Supercell Algo diferente Y 50 gemas Me gusta mucho también Que nos den gemas por premios Porque es algo Que solo puedes conseguir Con dinero real Así que por aquí Lo vamos a dejar Ya sabéis que podéis Suscribiros al canal Si no estáis Y compartir este vídeo Que os quiero es adoro Y os compro un loro Y que nos vemos En el siguiente ¡Gracias!